Buenas noticias para Sonsonate, ya fue inaugurada la sede del programa Jóvenes con Todo, convirtiéndose en la décima primera en ser creada. Al evento asistió el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. El programa Jóvenes con Todo fue lanzado en el año 2016, una iniciativa orientada a mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes en todo el país. Ustedes jóvenes nos ayudaron, más de 12 mil jóvenes participaron en el diseño de Jóvenes con Todo. Hoy tenemos un programa que atiende a más de 25 mil jóvenes y cerrará el quinquenio con 30 mil jóvenes atendidos. La sede número 11 de Jóvenes con Todo, que fue inaugurada en el municipio de Sonsonate, operará en las instalaciones del Centro Nacional Juvenil. La inversión asciende a 311 mil dólares, que provienen del programa de apoyo a comunidades solidarias en El Salvador y la Unión Europea. Esta obra, como ya se ha explicado, tiene el respaldo y el apoyo de muchos sectores, no sólo del gobierno, sino esa voluntad de la cooperación internacional que cree en El Salvador, pero especialmente cree en la juventud salvadoreña. Al final del quinquenio del presidente Salvador Sánchez Serén, serán beneficiados más de 25 mil jóvenes, con lo que se verán fortalecidas sus capacidades productivas y profesionales para crearles mayores oportunidades laborales y de autoempleo. Al principio, nadie creía en este programa. Nadie creía que Jóvenes con Todo podía generar todas esas oportunidades que ha generado en miles y miles de jóvenes y que va a seguir generando, porque además este programa es parte de la política que tiene que implementar todo gobierno. Las instalaciones cuentan con piscina, canchas de fútbol sala y fútbol césped, además de espacios para la práctica de deportes como voleibol y básquetbol.